Para hablarles un poco de mi originario, soy de la comunidad de San Andoa, toda mi vida radique en Guamuchi, iPhone de 5. Tengo varios años viviendo aquí en Culiacán ya, con cuestiones de trabajo, de familia. La vida nos ha hecho llevando por rumbo muy bonitos. Este mundo de la música nos ha llevado a más que más lo imaginamos. En esta ocasión, como ustedes, chavalones, en este año, en un año, al 78, en unos años.